Yo sé que tú eres una de esas niñas, todo bien Pero que te fascinan chicos malos como yo ¿Qué te parece? Vamos a pasarla bien Mientras nos conocemos, no así te digo quién soy Soy un rapper simple que nunca fingió honesto No voy a mentirte, no esperes que pinte de color rosa Pero vas a divertirte, aquí no hay cora triste Dígame triste, que esta vez te me moviste Viste, no hay cora en chiste, quiere una cita Y que tu número registre Prometo que no perderás tiempo, me gustan tus curvas Tus labios, tu flow, vamos a darle candela Tembo, te invito a jugar de rol en el low Vamos a negar, dime que sí Que tú bien loco, desde que te pido Un balas, te quedaste, que fue más mío A otro planeta vamos por ahí Yo sé que tú eres una de esas niñas, todo bien Pero que te fascinan chicos malos como yo ¿Qué te parece? Vamos a pasarla bien Mientras nos conocemos, no así te digo quién soy Te robo un buen, la luna y sol Me enamoré, colando en mí Y a mí me encanta pa' mi dama, pero ella es sana Quieres salir a correr diario por la mañana Te propongo ver una peli aquí en mi cama Escuchando un buen rap de clásico quemando rama Y sé que quizás a tu familia y no caigo bien Con mi fachada más conmigo, tú estarás al cien No soy de corbata, un príncipe, la neta me Soy más de ser sincero, ser quien soy, acéptame Para que lo niegas si tú quieres lo mismo también Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Y nos vamos por ahí Y que a las diez llegas o si quieres al amanecer Vamos a pasarla bien, no te vas a arrepentir Esa nena que tiene tembo, esa mirada me enamoró ¿Quién diría que un loco como yo? Con una princesa como tú Esa nena que tiene tembo, esa mirada me enamoró ¿Quién diría que un loco como yo? Con una princesa como tú Yo sé que tú eres una de esas niñas, todo bien Pero que te fascinan chicos malos como yo ¿Qué te parece? Vamos a pasarla bien Mientras nos conocemos más y te digo quién soy Te robo un buen, la luna y el sol Me enamoré, rolando en pilo Te robo un buen, la luna y el sol Me enamoré, estoy loco por tu flow